Hola, hola nuevamente con ustedes, queridos televidentes. Ahora en nuestra casa, Arena Radio TV Digital, en una nueva temporada. Acompañándome con Marielena Vallejo, como siempre. Hola Jenny, bueno, ¿qué tal? Nuevamente muy feliz de volver a Arena Radio TV Digital. Nuevamente en esta nueva temporada, una temporada donde vamos a traer muchas novedades. Venimos recargadas, Jenny. Así es, esta vez vamos a tocar distintos temas, vamos a agregar de repente un poco más de cultura, vamos a tratar de entrevistar a algunos poetas, escritores y también, ¿por qué aquellos chicos que están estudiando cine? Porque siempre es impactante conocer este mundo. Sí, también, bueno, en esta nueva temporada nosotros vamos a informar también, Jenny, siempre las noticias no deben dejar de estar a un lado. Vamos a informar siempre de manera objetiva, sin criticar. Y de repente dando algunas propuestas y a la mano de personas especializadas en el tema. Así es, por ejemplo, mire aquí vamos a mostrar en la carátula del diario Expreso, ¿no? Que hoy día titula varios empresarios por la posible llegada de Alejandro Toledo tiemblan. Vamos a ver qué dice el tiempo, qué dicen las investigaciones y qué dicen los colegas. Algunos callarán y otros efectivamente informarán. Claro, y sobre el tema, está ahorita en todos los medios, pero también hay que señalar que Toledo se aferra a no venir al Perú, se agarra de diversos recursos penales que hay allá, legales, y trata por todos los medios de no venir. Pero yo creo que al final la justicia va a prevalecer y será extraditado al Perú, porque recordemos que ya un juez ha determinado que Toledo debe ser extraditado. Así es, así es. Bueno, que la justicia haga su trabajo. Así es, Jenny. Bien, hay una investigación sobre Toledo, hay pruebas contundentes y supongo que al final la justicia va a triunfar. Y vamos a ver qué novedades tenemos al público el día de hoy. Hay un tema muy interesante, Jenny, que está causando mucha conmoción en la población. Es la violencia contra la mujer, el incremento que ha habido en estas olas de feminicidio. En el año ya se han reportado, de acuerdo a las estadísticas que he sacado de algunos reportes, se habla que hay hasta el momento más de 137 casos de mujeres, dice hasta la fecha. En este año, ¿no? En este año. Claro, y también hay que recordar que durante la pandemia hubo una incidencia de casi 7.000 mujeres que pedían auxilio porque generalmente son atacadas por su conviviente, por la pareja que está dentro de la casa. O sea, aquí, en la mayoría de los casos en el Perú, algunas mujeres están durmiendo con el enemigo, María Elena. Claro, mayormente lo que dicen las conclusiones en las investigaciones policiales son la pareja o la expareja. La que le propina, la que le agrede y finalmente, al final, la asesina. Así es. En realidad, mucho cuidado con ese tema porque no solamente los hombres que están agrediendo a las mujeres y en otros casos asesinándolas, hacen toda una crisis en la familia y los niños son los más afectados. Yo creo que, al parecer, no lo están viendo así. Sabemos que hay muchas ONGs, instituciones internacionales que tratan de poner el hombro en nuestro país, como por ejemplo el PENU, que trabaja un sistema de asesores que dan auxilio a las familias. No conocemos muy bien su trabajo, pero ahí están luchando porque estas cifras no sigan creciendo. El Ministerio Público tiene también su propio trabajo. Así es, Jenny. Tiene bastante trabajo en este tema y también la policía. Pero también hay que decir que hay instituciones como el Ministerio de la Mujer que acuden inmediatamente. Hay un centro de emergencia mujer a nivel nacional. Esto se ha visto traducido en el caso de la menor de 11 años que fue maltratada agresivamente por un joven de su comunidad en Ucayali, en Atalaya. Entonces, se dice que ya el Ministerio de la Mujer entró a Atalaya rápidamente, apoyó a la familia. La han traído a la niña acá al Hospital del Niño, la han operado en la cabeza. Ustedes saben que esta persona la agredió brutalmente. Y están funcionando algunas entidades, pero falta todavía la parte legal y también creo que reforzar un poco el tema de la prevención. ¿Cómo prevenir estos casos? ¿Qué se debe hacer? Tenemos ya una ley, la ley 3490, que justamente es una ley que previene este delito. Y también manifiesta que ellos van a hacer una difusión, pero no lo estamos viendo. No hay una campaña, yo siempre sueño con una campaña en defensa de la familia, como aquella que se hizo alguna vez para que todos los peruanos usáramos el cinturón de seguridad. Al comienzo, por supuesto, era casi imposible, pero el tiempo que nos demostró que con la perseverancia, ahora todos subimos al auto y nos ponemos el cinturón de seguridad. Yo creo que aquí debería haber una campaña que todos nos deberíamos dar la mano para lograr esto, que haya un respeto dentro de la familia. Por ejemplo, no solamente se agrede a las mujeres, sino también hay una violencia terrible hacia el adulto mayor. Por ejemplo, por dinero, es generalmente atacado por los hijos en un 88%, un 12% en la calle, en los hospitales, en donde siempre los suelen agredir. Psicológicamente también, por el hijo, un 45%, y otros un 55%. Físicamente también por los hijos, un 47% y otros 53%. En un tema sexual, a los ancianos, en un 33% por el vecino, y un 67% también. Justamente en paralelo va el maltrato de los niños, ¿no? Por ejemplo, también la mayoría del maltrato es por los padres, parece increíble. Padre y madre en un 90%, 92%, ¿no? Es agredido hasta sexualmente en un 22% por los padres. Sí, es una lástima. Es lamentable que en todos los casos siempre hablamos de manera reactiva. El gobierno o el Estado actúan de manera reactiva, pero hay que prevenir, ¿no? Tú dices con las campañas, es importante, yo no veo hasta ahora una campaña muy... No vemos una campaña seria. En la televisión, en la radio, hay medios que tienen mucha sintonía, pero también debemos de decir que se debe también de esto de inculcar a los menores en los colegios, Jenny, que aprendan a respetar a las mujeres, ¿no? Desde ahí creo que nace todo. ¿Cómo viene el niño del hogar? ¿La familia debe inculcar a la mujer? Claro, en la misma familia, ¿no? En la misma familia, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando era muy niña, las niñas tenían que lavar los platos, ayudar a la mamá y el papico, los hermanos, ellos estaban en la gran vida en el televisor, en su juego. O jugando, ¿no? Pero ahora los tiempos han cambiado, entonces muchas mamás, si tenemos hijas únicas, como yo por ejemplo, siempre le digo a Carolina, ¿no? La tarea cuando tú estés con tu chico, con tu enamorado, con tu esposo en el futuro, es compartida, ¿no? Exacto. Y nunca una mujer se debe sentir agredida psicológicamente porque se lleva la gran carga del tema doméstico, ¿no? Ahí yo creo que empieza todo. Y también se lo viste en tu mamá. Así es. ¿No? Cómo la trataron, entonces de repente tú te vas resignando. Es un espejo, ¿no? Porque al final no hay mayor ejemplo que la propia actitud, lo que los hijos están viendo. ¿Qué es lo que sucede? También hay un tema psicológico, social. ¿Por qué siempre se trata de mujeres agredidas por la expareja cuando ella los deja, por ejemplo? O sea, la mujer agarra, termina, no quiere saber más del hombre y es ahí donde el hombre viene agresivamente hasta las mata, las asesina. ¿Por qué siempre ocurre? Esos son mayormente los casos, ¿no? De feminicidio. Sí, yo creo que podría decirse que es un tema de celos, de impotencia, ¿no? Porque ahora hay mujeres más empoderadas, ¿no? Por ejemplo, que dicen, mira, tú me sacas la vuelta y mañana no me la cuentas, como yo he escuchado muchas veces. Corta, corta la relación. Y la mujer decidida, ya no llora, ahora las mujeres facturan. Entonces dicen, se acabó la relación. Creo que se han empoderado más con Shakira, me parece. Sí, entonces se acabó la relación y esto no lo soporta el hombre, ¿no? Todo el tema machismo. Yo no digo que todos los hombres, un sector de los hombres, no todos. Sí, no todos. Hay hombres modernos, ¿no? Hay hombres modernos de mente abierta. Hay hombres modernos de mente abierta, o sea, ¿por qué? Y leales también, ¿no? Más que mente abierta, ¿no? El tema empieza por un tema de fidelidad. Ah, exactamente. ¿Qué dicen los chicos acá? Henry y Eduardo. Acá hay dos chicos que dicen que no, que ellos son modernos, que ellos no. No, no, no son ese tipo de hombres. Claro, claro. Tienen cara de buenos. Bueno, sí, pues Jenny, bueno, no sé, espero que las autoridades toman cartas en el asunto, ¿no? Porque acá tengo justo las cifras que estaba buscando. Sí. Justo las saqué ayer. Dice que hasta el momento, hasta el 7 de marzo, se han registrado más de 600 casos de violencia contra la mujer y cerca de 30 feminicidios. Esto lo ha dicho la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Cifras bastante interesantes. Y también hay reportes de la Defensoría del Pueblo. O sea, estas son cifras que no se pueden esconder, Jenny. Sí, mira, por ejemplo, acá estoy leyendo en Expreso que dice La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sentado un gran precedente para investigar a presidentes en ejercicio. Y por eso es el blanco de ataques por sus indagaciones. Eso también es un tema de persecución por su trabajo, ¿no? Y, bueno, yo creo que sí es interesante que se investigue. Justamente yo he traído mi libro que habla sobre una campaña política, ¿no? En este caso fue la campaña política de Alejandro Toledo. Pero efectivamente la fiscal, y le doy toda la razón, tiene que averiguar sobre cómo han actuado los expresidentes. Pero yo diría, como un dato principal, es que empiece desde la campaña política, ¿no? Ahí van a poder ver quiénes se acercaron, qué institutos o ONG se infiltraron a la campaña, ¿no? Que no debería ser, porque las ONG tienen otros propósitos, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos qué hacen dentro de una campaña política, imagínate. Entonces aquí también quería recomendarles que yo conocí al Monstruo por Dentro. Es un libro del que yo soy la autora. Bastante ilustrativo el libro, te cuenta todo, ¿no? Sí, también tenemos acá unas láminas de, por ejemplo, cómo la intromisión de algunas ONG. Esta es una investigación que hizo Francisco Díaz Canseco Távara en el Congreso de la República, denunciando sobre la cantidad de dinero exorbitante que recibían las ONG en el Perú. Pero acá se los dejo, está en el Virrey, ojalá que lo puedan adquirir. Así es, bien, interesante. Y lo peor de todo es que esto es repetitivo, ¿no? Recurrente. Siempre vemos en todas las campañas políticas nuevamente ONGs que se meten dentro de la campaña por algún interés. Claro, y yo siempre, pues, tú ya lo sabes, tantas veces lo he dicho, que lamentablemente en nuestro país por más de 22 años hemos tenido presidentes secuestrados. No secuestrados por un andamiaje, como decía el mismo Toledo, ¿no? El andamiaje, este es el andamiaje efectivamente que secuestraron a los seis presidentes de nuestro país. Bueno, Jenny, ha llegado el momento de ir al corte, vamos a retornar nuevamente con un tema también interesante. Estamos ahorita padeciendo los efectos del niño costero. Bueno, y felices, pues, nos vamos a dar un aplauso por volver a la casa. Gracias por volver nuevamente a la radio TV digital. Así, gracias a José, a Eduardo, ¿no? Y también a Henry por esta oportunidad nuevamente. Retornamos después del corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, Jenny, nuevamente en este bloque, como adelanté, vamos a ver el tema del niño costero. Todos estamos padeciendo, Jenny, este fenómeno natural que nos está atacando en estos momentos y va a durar. Y la temperatura, ¿no? Exactamente. Todo se nos ha juntado. Porque justamente por las lluvias se han creado espacios, ¿no? De que se podría decir que han hecho como pequeñas lagunas donde están viniendo los zancudos y también podrían generar virus peligrosísimos. Sí, también dicen que hay pececitos, hay muchas cosas. No me digas. Pero vamos a la parte negativa, pues, de los efectos del niño costero. El norte está en estos momentos en crisis, ¿no? En emergencia. Piura, Lambayeque y Tumbes. Sí, es terrible. Es una crisis total en emergencia, ¿no? Ha sido declarada en emergencia hasta el momento, Jenny, según el último reporte que he podido ver, 98 fallecidos por la lluvia, huecos e inundaciones. Exactamente. Y todavía no se sabe si está llegando la ayuda de los magnificados, que en realidad todavía está en un interrogante porque dijeron que iban a dar 500 soles mensuales durante dos años a los magnificados. Pero ahora no sabemos si este dinero va a servir para que ellos se reubiquen, para que ellos se alimenten o para que sigan construyendo el tercer y cuarto piso, como hemos visto que las casas afectadas se han caído y tenían una altura de cuatro pisos. Respecto al bono, te puedo yo explicar un poco más. Yo entrevisté a la ministra de vivienda, a Ania Pérez de Cuellar, y ella nos explicó bien detalladamente que el bono es de 500 soles. Va a pasar por un filtro. Se va a tratar solamente de las personas que perdieron totalmente su vivienda, los que vivían en las laderas de los cerros, que les cayeron el huaico. Pero va a haber un filtro. Según ella dice que va a ser un filtro, van a ser primero empadronados, después hay un grupo de ministerio de vivienda que todavía va a investigar todo de a fondo si es que son realmente esas personas las danificadas. Posteriormente viene una lista de 500 soles mensuales durante dos años, dijo ella, dos años, 500 soles. Y vamos a ver, ojalá que esto siga correctamente el proceso, que no se incorporen personas que no tienen nada que ver con el tema de danificados por efectos del niño costero. Pero siempre se filtran, ¿no? Es increíble. Y a veces el dinero llega donde no tiene que llegar. Exactamente. Bueno, por lo tanto, en tanto vemos que el gobierno ha desplegado a varios ministros en el norte, inclusive el ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció que se iba a trasladar su despacho a Piura, donde está la emergencia, para poder de esa manera, de ahí, de cerca, poder derivar la ayuda que se requiere. Hablan de motobombas, un montón de ayudas que están llevando. Esperemos que surta efectos, ¿no? Sí. Ahora, también hay un comité de operaciones que prometió información, pero detallada, de cada lugar, pero lamentablemente, al parecer, no lo está haciendo. No sé por dónde lo está informando, que no lo estamos observando nosotros. Pero vemos los despachos de los periodistas en algunos medios de comunicación. Dice que no llega la ayuda. Hay casas realmente destrozadas, ancianos trasladándose ahora a las viviendas de sus hijos. Aguas en posadas, se ve todavía. Ese es el peligro, ¿no? Es un foco de infección. Justamente, en radioporamas estuve escuchando al doctor Huerta, conocidísimo del doctor Huerta, que decía que lo más grave que viene es que las ratas salen, los animales están saliendo de estas tuberías que han colapsado y el peligro más grave es que estos roedores, que se van a orinar de todas maneras en estas aguas, transmitan un grave virus a justamente los niños que ahora están jugando en esas piscinas enlodadas. Entonces, ¿quién va a poner el paralel? ¿Qué estamos haciendo por esos niños? O vamos a esperar también la epidemia de los roedores, ¿no? Exactamente, sí. Bastante preocupante, ¿no? Sí, a nivel de salud bastante preocupante. No sé qué es lo que va a pasar en estos días porque, según el Senami, van a continuar las lluvias, muy fuertes lluvias en el norte del país. Entonces, esperamos que las autoridades de una vez no apliquen todas las estrategias para evitar que más personas sean perjudicadas. Pero también hay un detalle, Jenny, que he escuchado mucho en este transcurso de estos meses, que se echa la culpa a los alcaldes, a los gobiernos regionales. ¿Quién tiene la culpa final de autorizar que las personas viven al lado de los ríos, al lado de las laderas de los cerros? ¿De quién es la culpa? Bueno, hay planes que me he enterado que, por ejemplo, he estado conversando con un arquitecto y dicen de que ahora Lima está construida sin arquitectos. Entonces, invaden las autoridades locales, que son los alcaldes, serían las primeras personas llamadas a poner el orden, pero no lo hacen, tienen temores. No existe un proyecto del Estado para canalizar un ordenamiento, para hacer canales como hay en otros países. Entonces, aparte de la carretera hay un canal para cuando haya este tipo de incidencias naturales, pero aquí no se ve nada serio. Sí vemos demasiado dinero para la reconstrucción. Millones de millones, años con la reconstrucción. Y lo peor es que justamente cuando van a investigar a la autoridad que ha manejado esos millones, renuncia. Como también renuncian los ministros y todo el que va a ser tocado, como se siente intocable, renuncia. Ahora hay una luz en el camino, porque ya el gobierno ha anunciado que van a reestructurar esta institución. Y ya era hora, creo ya. Ay, ojalá. Esperemos que esta vez sí funcione. Ay, bueno, ojalá que sea así, porque en realidad, este, no... Yo estoy bien preocupada por los niños, porque, mira, no hay agua potable, no se la están trayendo. Ahora también algunas personas están dudando de que este agua que les traen sea realmente purificada. Entonces, van a tener más problemas. Seguramente después se va a sobrecargar el servicio en el hospital del niño, como suele pasar. En provincia, en donde también sería bueno ver ahora que en la Contraloría hay un listado muy largo de hospitales que se dio el dinero para construirse. Durante la pandemia también, y no han hecho absolutamente nada. Son elefantes blancos en distintas ciudades del país. Por ejemplo, Atalaya, donde le han hecho daño a esta niña. Esos hospitales se han quedado como elefantes blancos y no hay médicos. Recientemente he visto que en algunos hospitales se están tomando médicos venezolanos. Bueno, aplaudimos algunas medidas. Esperamos que la juventud de estos inmigrantes, que también tienen que trabajar, hagan un trabajo bueno. Así es, Jenny. Bien, ahora vamos a dejar un poco estos temas bastante preocupantes y vamos a ir a algo más relajante, se puede decir. Vamos a hablar ahora de cine, vamos a hablar de libros y otras recomendaciones que podemos darle al público que quiera distraerse. Por ejemplo, el cine es la mejor distracción para mí, me parece. Puede ser un fin de semana. Hay una película que me ha gustado bastante, todavía no la he podido ver por temas de trabajo y temas familiares, es de La Ballena. Eso tiene una historia muy interesante, Jenny. También por el mismo actor, Brandon Fraser. Es un actor, no sé si te acuerdas tú, de La Momia 1, La Momia 2. Sí, sí, sí. Bastante atlético, pero pasó por un mal momento. En estos últimos años tenía problemas personales, la depresión, porque no trabajaba en películas. Finalmente le cayó esta película, pero como anillo al dedo. Qué bueno. Que ha sido nominada, se llama La Ballena, una película de drama, nominada a tres Oscars. Por ejemplo, una para mejor actor, mejor película y también mejor maquillaje, porque este actor es delgado, pero lo ve gordito, rechonchito. Se trata de un profesor de inglés en Estados Unidos que vive escondido en su casa, porque debido a que su esposa falleció, él se puso muy mal psicológicamente, ya no quiere saber del mundo, pero sí es profesor, da clases, pero trata de que no lo vean en pantalla, lo da en la oscuridad, da videoconferencias, es muy inteligente y todo lo que sea, pero él se esconde y subió más de 200 kilos, ahora de que llegó a tener un peso de 260 kilos. Y bueno, ahí también se ve la trama, en la sinopsis, que esta persona se pone mal de salud y al final, como estaba muy grave, quiere ver a su hija, su hija le había dejado de ver años, por el mismo problema que tenía, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no les di cuenta más para que vayan al cine, porque tal si les cuento todo, ya no van a hablar al cine. Tú y yo también vamos a tratar de ver esa película. Claro, nos queda pendiente. Sí, está pendiente para ir a ver, tenemos que ver esta película, tiene, al final tiene una misión, un objetivo, ¿no? Tiene un mensaje, todas las películas tienen un mensaje al final. Vamos a ver cómo se ve la película. Yo también quería recomendarles, como siempre lo hago, este libro, ¿no? De Álvaro Espinosa, Finales, que merecen una historia. Es un libro maravilloso, se los recomiendo para grandes y chicos, ¿no? Un autor que relata episodios desde que era niño, ¿no? Cómo le impacta a él una infidelidad secreta entre sus padres, ¿no? Cómo él va revalorando las cosas que pasó en su niñez y le da un nuevo sentido ahora, que ya él es adulto, ¿no? Son unas historias muy lindas que realmente han hecho finales que merecen una historia. Se los recomiendo, lo van a leer súper rápido, es de fácil lectura y les va a agradar muchísimo. ¿Y dónde los pueden comprar, tíneos? Bueno, lo está vendiendo en las librerías, ¿no? ¿En qué librería? El de Rey, el Crisol. En realidad, ahora hay una promoción muy significativa de la lectura. Ojalá que podríamos asumir esta campaña con nuestros propios hijos y nosotros mismos, que a veces hay unas buenas ofertas en la librería, ¿no? Se los recomiendo. Bueno, qué interesante. Bien, y después también temas de viaje turístico, Jenny, ¿dónde puede...? Bueno, en Semana Santa la gente se ha ido a diversos lugares, ¿no? Pero yo creo que ya está reactivándose el turismo en nuestro país, ¿no? Ya la pandemia... Pero no en el norte. Ay, no, en el norte, qué pena. Sin embargo, tengo un amigo que sigue el fin de semana, hay partes, ejemplo, de Máncora que están afectadas, pero también ha estado en otra zona donde él cuenta, pues, en el Facebook, que ha podido divertirse. O sea, no hay zonas que sí están todavía para poder ir, visitar y pasear, ¿no? Por ejemplo, para mí habría algo que todavía lo tengo en la agenda, que es ir a la Quínoa, a la Pampa de la Quínoa, en Ayacucho, donde salen más de 2.000 ovejas a pasear. Qué lindo, ¿no? Que es maravilloso. Y justamente ahora se está inaugurando un hotel allí. Es un lugar realmente de ensueño. Tú sabes que yo reporteaba en la época del terrorismo en Ayacucho, casi dos años. Desde acá, casi dos años. Y siempre íbamos a la Pampa de la Quínoa, pero no había dónde quedarse o pegnotar esa noche, ¿no? Pero ahora estoy muy ilusionada, estoy preparando mi viaje. Ojalá que te animes a acompañarme. Ojalá que pueda. Pero creo que vale la pena. Me gustaría, me gustaría. Hace años que no voy a Ayacucho. Yo creo que a Ayacucho se lo vale y ahora tenemos que darle ese apoyo a todos los peruanos justamente en este momento, ¿no? Sí, es que interesante. También podemos ir también al Cusco, porque he visto, bueno, me he dado molestia de ver las redes en la noche, donde podemos ver que hay ofertas para ir al Cusco. Ah, por supuesto. Sí, he venido mucha gente al Cusco. Sí, yo creo que a varios lugares, a varios destinos, a varios destinos del Perú. Claro, claro. Bueno, a mí me gustaría ir, por ejemplo, también a Machu Picchu, ¿no? Yo he ido hace muchos años, hace muchos años, me he ido a Machu Picchu, para poder retornar nuevamente, ¿no? Perfecto. Yo creo que, Jenny, qué pena que hemos llegado ya al corte. ¿Tenemos otro espacio más? Sí. Que haya, volvemos, retornamos con más información. Ok. Que tu director nos ha dicho que podemos retornar con algo más. Será por la bienvenida. Así es, así es. Retornamos. Retornamos. Si pasan los días, y yo desesperando. Retornamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien Jenny, bueno en esta última parte del programa vamos a hablar de algo muy interesante, o sea, ¿qué es lo que han hecho en Semana Santa Jenny? ¿Qué has hecho tú por ejemplo en Semana Santa? Bueno, nosotros tradicionalmente como aprendí de mi madre es preparar algunos bocadillos por ejemplo y yo preparé el bacalao que me salió exquisito. Yo tuve que devorarme para sacarle la sal al pescado, pero lo logré con una rica salsa de tomate y también preparamos unos dulces que estilamos a hacer en estas fechas desde hace muchos años. Yo te he probado en tu casa, porque hay que ir algunas veces en tu casa y me has invitado un potaje, varios dulces, diferentes dulces. Sí, de verdad que hay unas masamorritas oscuras, arroz con leche, manzana al horno, la próxima celebración los invitaré. Y también el recogimiento que cada uno hace en su corazón. Ahora los jóvenes, sin embargo, he visto que han estado abiertas a discotecas, se han ido a divertir, también han habido otros lugares para acercar a las familias, pero ya no he visto ese recogimiento sagradísimo. De antes, de varias décadas. Mira lo que pasaba en la época de cuando éramos niños, mi mamá no quería que caminemos el jueves santo. Tampoco querían que vayas a comprar, que haga recepción, no querían nada, todo estaba cerrado. No, nosotros, mira, nos levantábamos y creo que íbamos de rodillas a los asientos de la sala, en pijamas, subíamos los pies y nadie podía bajar y mi mamá nos pasaba el desayuno allí. Era increíble. Era una devoción, o sea, también rezar. Exactamente. Y también, bueno, ella iba preparando los dulces y nos iba contando las palabras de Jesús en la cruz, el significado de cada una. Y también, por ejemplo, Cipres nos decía, si llueve esta Semana Santa, son las lágrimas de la Virgen. Entonces, y bueno, también tengo que decir que mi madre fue criada en un convento. Por eso. Entonces, este acercamiento para nosotros de la Semana Santa hasta hoy es muy significativo. Sí, yo me acuerdo también en esas épocas que todo estaba cerrado, no había nada, recogimiento total en casa. Era como un velorio, se podría decir, ¿no? Sí. Y nos dedicábamos a ver películas. Sí. Las películas, prácticas películas, Los Diez Mandamientos, Moisés, Benjur, o sea, que ahora siguen dando todavía, ¿no? Qué interesante. Son clásicos. Son clásicos que yo, inclusive, en la época, como éramos siete hermanos, nos llevó al cine para ver la película. Los Diez Mandamientos, primera vez en mi vida que iba al cine, nos llevó. Me quedé impresionada con esas películas de más de 30 años, se puede decir. Lindas películas, ¿no? Ojalá que no se pierda, pues, ¿no? Esta devoción, el visitar las iglesias. Sí, por ejemplo, ir a las iglesias para el Domingo de Ramos, por ejemplo, ahí empezamos, ¿no? Domingo de Ramos, después las iglesias, ¿cuándo se visita? El viernes, ¿no? El día jueves. Y también la celebración del Domingo de Gloria. También. Ya nada se celebra. De la resurrección. Yo creo que la celebración que vale es la que llevas en el corazón, ¿no? También, ¿no? Que hagas el recogimiento del momento, de cómo hacer un balance de tu comportamiento en la vida. Una reflexión, Jenny. Pero también hay gente, como tú dices, lo que se lleva por dentro. Porque hay gente que se golpea el pecho, va a misa, después sale haciendo maldades en la calle. Conocemos mucha gente que está de cerca. Exactamente. Entonces, lo importante es con tus acciones, demostrar la fe en Dios, que eres católica. A dónde vamos. Y el ejemplo que le estamos dando a los más pequeños en la familia. Exactamente. Creo que ya, ahora sí, cerramos el programa. Este primer programa, esta nueva temporada en Arena Radio TV Digital. Muy felices, Jenny. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por preferirnos. No se olviden que nosotras siempre vamos a decir la verdad. Y los esperamos en el próximo programa. Bye, bye. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.